En otra información, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, Rafael Mena, calificó como positivas las medidas tomadas por el recién designado director del Sistema Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro. Mena dijo que con estas iniciativas espera que se registre una mejoría en el sistema de salud pública. Y ojalá que esas medidas contribuyan a estabilizar la salud del pueblo dominicano, sino que indirectamente nos beneficia a nosotros porque tenemos menos problemas, porque nosotros también recibimos muchos problemas sociales. Entre las medidas tomadas por el nuevo director del Sistema Nacional de Salud están la extensión del horario de consultas hasta las 7 de la noche en todos los hospitales y la prohibición de rebotes o referimientos injustificados sin previa aceptación del centro de recepción.